Por si fuera poco, Tesla se queda atrás, Jorge y Poncho planean hacer un reloj solar, proyectos juntos, vamos a ver esta historia tecnológica. Y bueno, pues es aquí donde vemos que Poncho y Sergio pues están diciendo, bueno, una nueva idea innovadora es hacer un reloj de sol. ¿Ustedes comprarían un reloj de sol o déjenme saber si ya existe un reloj de sol? Porque ahorita pues ya casi que todo se ha inventado o al menos todo lo que nosotros queremos ya se ha inventado, pues. Teníamos uno. ¿De acuerdo? Está en la casa. El sol nos va marcando la hora. Y bueno, pues es ahí donde dice que tenía uno en la casa y que el sol nos iba marcando la hora como regresando a la época antigua, ¿no? Donde marcabas con el sol la hora, ¿no? No recuerdo cómo se llama, los relojes solares así grandes. Pero ni modo, ahí están los proyectos nuevos. Los indios en las tribus así lo hacían y también mandaban sus mensajes con fogaratas de humo blanco. Así vamos a mandarles mensajes con humo. Y bueno, pues es el momento incómodo porque Wendy no les dijo absolutamente nada. Sígueme en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Bruce M. Integos Oficial. Y suscríbete si no lo has hecho. Hasta pronto.